Uno de los programas preferidos de los mexicanos es, sin duda, Exatlón México, pues su contenido, al igual que sus sensuales participantes, logra cautivar a los televidentes. Por supuesto, cada persona tiene un concursante favorito y entre los que tienen mayor popularidad se encuentra Aristeo Cázares por la fortaleza que ha mostrado durante el reality. Sin embargo, existe un pequeño detalle que impide, supuestamente, que la producción lo favorezca, su novia Brenda. Recientemente, Brenda generó polémica en redes sociales por hablar de las participantes de Exatlón, de los insultos que recibió y por señalar que es fan del equipo azul. Además de esto, muchos internautas señalaron que Aristeo podría tener que ver con alguna de sus compañeras, a lo que Brenda respondió, yo sé que no. Sé que ha sido muy respetuoso. Siempre ha marcado una línea. Él y yo tenemos una relación súper bonita, según E-Consulta. Luego de estas declaraciones, llamó la atención de los usuarios que la polémica novia tuvo que ver la final de Exatlón México por medio de la transmisión de TV Azteca y no en vivo como lo hizo la familia del atleta, pues la producción permitió solo a la familia de los finalistas estar en el lugar, no a las parejas, comentó. No fui a la final de Exatlón porque no fueron ni novias ni novios, solamente fueron familiares. Eso fue cosa de producción, a lo mejor porque producción me odia. Sí, con información de E-Consulta, YouTube y Facebook fotografía especial hecha con imágenes de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.